Cocina A la hora de celebrar el Año Nuevo Aymara Guandino O ahora Amazon Guandino Para eso vas a necesitar los siguientes ingredientes La canca Que es el cordero, cantidad necesaria El charque, las jaguas uscu Que son las abas cocidas El chuño, el catechupi Chuki, mejor dicho Variedad de papas El jalpahualca Cantina necesaria, las de amarillo Ahí está El muti, cantidad necesaria O mote El milkita tixi Cantina necesaria que es el queso La pucuta puti Cantina necesaria que es el plátano La cauna, el huevo Y la uca, la hoca ¿Qué tal? También más o menos mi clase de Aymara De Aymara El chucu, perdón El chucuyú Ahí está, chucuyú Cantina necesaria que es el choclo El huaycuy Cantina necesaria que es el plátano El queso, el ají amarillo Cumir Cantina necesaria la cebolla El comino Sal y pimienta cantina necesaria Me encanta Me encanta, me encanta La preparación de hoy Las tutti mutis Ya sabe usted señora, señor Vamos a preparar esto Yo tengo el cordillito en el horno Pero ¿sabe qué voy a hacer? Te voy a mostrar cómo lo hice Es así de sencillo Mira, cebollita Cebollita verde Vamos a conseguirnos una tablita por acá Un cuchillo por allá Pavilán Cuchillán, cuchillán Chanchanchanchá Ahí está Este, gracias señorita Ahí está ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a picar un poquito de cebollita Blanca Igual el cordero le puedes dar el sabor Que a vos más te guste Es tradicional servir el cordero Nada con sal pues, ¿no? Generalmente se hace con charque también ¿No es cierto? Y después se fríe, pero vos si querés Puedes poner los ingredientes que veas conveniente ¿Ok? Ahí está Voy a poner un poco de cebolla Blanca Para darle saborcito Ahora le vamos a poner Un poquito de cebollita verde Igual, va a dar el sabor Y le voy a poner Comino, sal y pimienta ¿Ok? Yo con el comino, la comida boliviana Soy muy exigente Así que le pongo una buena cantidad Además, que generalmente estos platos Como el cordero, que son pesados Se le pone una buena cantidad de comino Porque el comino es un buen digestivo Un digestivo natural Vamos a poner un poquito de pimienta Acá tengo charquecito de llama Traído desde la ciudad de La Paz Nuestro querido amigo Y conductor y colega Emilio Nos mandó de la ciudad de La Paz Un poquito de cordero Y charque de llama Me encanta Estamos cocinando ahí Para sacarle la sal Y para desmenuzarlo Acá tengo la oca ¿Ok? Acá tengo el ají ¿Ve? Cocinando el ajícito amarillo Para que sea blandito Y después lo vamos a mixear Para hacer la salsa Mientras tanto Ahí está Yo ya tengo esto listo A ver Le vamos a echar una chequeada Le vamos a echar una chequeada ¿Ya? Mirá, mirá Mirá, mirá Voy a ver Enrique, mirá Uy, papito Mirá lo que es esa costilla De cordero Por Dios Y la virgen Lo que voy a hacer ahora Brother Le voy a poner Al ají amarillo Que estuvimos cocinando Ya Un poco de ajo Bien Ahí como ves Ya, para darle flavor Ya Le voy a poner cebollita verde Chan, 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 chan Le vamos a poner pimienta Ya Le vamos a poner una buena cantidad de comino Comino Le vamos a poner sal Mirá Salsita Y no hace falta después rectificamos Claro Ya Cosa que voy a Un tas Todos los Tastas Los productos que están en la En el aguayo En el aftapi Y empezamos a comer con la Con la salsa de ajícito Mirá Hasta acá Aparezco de nuevo Voy a soltar los huevos Y vamos a licuarlo Ahí vamos a Procesar el ajícito amarillo Ya Primero suave Tranquil Hasta que se vaya procesando Lincuando Y una vez esté listo Ya Dale, Dios mío Me ha pegado lo de Laura Laura, ¿ves? Ya tus mañas Se le pegó a todo el mundo Bueno, mirá Ya lo tengo Bien procesadito Entonces lo vamos a cocinar un poco En una sartén O en una cacerolita Ya Mirá, ya está listo Ustedes que vamos a probar el sabor Vamos a ratificar El sabor A ver si es que le falta algo No le hago probar a usted Porque usted fue el picante Soy puse Plánime ¿Por qué es viernes Estamos así, papá? Es viernes, Olivia Usted sabe que el viernes Es el viernes Claro, el viernes viene de locura Bien Bueno Bien, dale, Gonzalo Vamos Mirá Un poquito más Ya replique sabores ¿Sabes qué? Luego le voy a poner un poquito de azúcar No, le voy a poner algo así Métale, métale Eso ya es cosa mía Laura me va a ayudar Con un poquito de azúcar Bueno Ahí estamos viendo Un poco de las imágenes Esto es lo que ha querido hacer La producción de Enhorabuena Y la Red P.A.T. En honor Y por supuesto Conmemorando Este domingo El año nuevo Amazónico andino 5.525 años Por supuesto 23 años Mejor dicho, perdón Y bueno Esta es una muestra De lo que es el Actapi Yo les había contado En alguna oportunidad De qué se trata Es una comida comunitaria Cada comunitario Llega con su ofrenda Con el producto Que él produce El que produce chuño El que produce tunta El que produce cordero Y deja a cada uno Chicos, ¿cómo están? Los invito Tomen asiento Aquí, first class ¿No? Ahí está Eso mismo Eso Me cae Sosteme Sosteme Bueno Bueno Entonces, ¿de qué se trata? De ciré Produce cordero Alan produce tunta Yo produco chuño Oliva produce plátano Y cada uno Llega ¿No es cierto? Deja su producto El que produce Y todo se come en comunidad De eso se trata Un buffet compartido ¿No? Entonces, ¿puedo comer? Sí Y te aconsejo Que comas esta papa Con la salsa de aquí amarillo Es espectacular Es bien tradicional ¿No? Realmente el cordero O la llama O lo que se vaya a cocinar En esos días Se hace una guatía ¿De qué se trata? Se cocina debajo de la tierra ¿No? Como las temperaturas De la tierra no son altas Se pone piedras, carbón O leña Se pone el producto Envuelto en yute O envuelto en alguna hoja Se pone de nuevo lo mismo Se tapa Y se deja cocinar Desde la mañana Todo el día Ay no, pero así Es espectacular Es espectacular Claro ¿Es muy picante? No Tiene azúcar, ¿no? Sí, sí Yo le he puesto Bien, me diría Si no se chupa los dedos Pues es rico igual Esto se come con las manos Es algo muy importante Muy parecido a los árabes ¿No? Esto se come con las manos La gente disfruta Comparte Qué rico, ¿no? ¿Viste lo que es? Entonces De dónde se trata Esto El ACTAPI Y por supuesto Lo estamos haciendo Conmemorando La llegada del año nuevo a Aymana El 5.523 años Este 21 de junio Esto se va a celebrar En cuatro ciudades del país ¿No? Gracias al Ministerio de Cultura Que apoya esto Por supuesto Va a celebrarse En Tiahuanaco Por supuesto En la Puerta del Sol Estoy seguro Que va a estar el presidente Y vicepresidente Como se hace en todos los años Una ceremonia muy importante También se va a celebrar En Zamaipata Por supuesto Para hacerle honor A la parte amazónica De Bolivia Se va a celebrar Esto también En el Salar de Uyuni Un lugar ya icónico Ahí es donde va a estar El presidente Ya confirmó Justamente De que su presencia No es en Tiahuanaco No, no, no Él se va a ir Para el Salar de Uyuni De Tiahuanaco O sea, va a estar en otro lugar No, no, no Solo en el Salar Sí Buenísimo Me encanta ¿No? Generalmente Se hacen en estos tres lugares Y en Cobija ¿Cuál es la idea? Recibir los primeros rayos del sol Al amanecer Y luego de hacer esto Y hacer la ceremonia Donde se presenta una mesa Y se hace el Saumerio Los Yatis Empiezan a hacer las bendiciones Para la Pachamama Para la gente Y esta es una ofrenda A la Pachamama A la Madre Tierra ¿No? Justamente para Conmemorar este año nuevo Bueno, de eso se trata chicos Ahora hemos querido En honor a eso A hacer este plato Usted lo puede hacer en casa Oye Es muy rico Muy fácil ¿No? Delicioso de verdad Nosotros nos vamos a quedar comiendo Ah no, y prepárense No, porque inicia El solvicio de invierno Agárrense con las temperaturas Que se vienen Así ya está frío Se va a venir más frío Y chicos Esto Pipí Esto es nuestra tradición Esto es nuestra cultura Esto es Bolivia Hasta lunes señores Feliz fin de semana Hasta Bolivia Cocina